El incendio de la Catedral de Notre Dame nos trae recuerdos de quienes asistieron a la Iglesia de Nuestra Señora de San Juan aquí en el Valle del Río Grande. Cuando un incendio estalló en el año 1970, encontramos a una de las rescatadas en los hechos y esta es su historia a más de 40 años después. Hace 48 años, la Iglesia de la Virgen de San Juan fue el hogar de Nuestra Señora de San Juan del Valle, pero ese hogar fue destruido cuando un avión se impactó contra la Iglesia el 23 de octubre de 1970. Sin embargo, la estatua de la Virgen se mantuvo de pie y sin verse afectada, algo que muchos llaman un verdadero milagro. Ave María, gratia plena, Dios te salve María, llena eres de gracia. Este portón y este campanario fue todo lo que quedó. Nunca olvidaré ese sonido. Kelly Gutiérrez, una residente del Valle, quien es devota de la Iglesia Católica, nos cuenta que el 23 de octubre se vivió una tragedia como el día de hoy, pero en 1970. Habíamos ido a misa, luego fuimos a comer, íbamos caminando de regreso, pero yo no lo vi, solo lo escuché. Gutiérrez nos platica que caminaba a pocos pies de la estructura de piedra blanca que ahí se encontraba cuando un piloto deliberadamente estrelló contra ella su avión. Podías escuchar como el avión bajaba en picada y luego la explosión. Y recuerdo como nos agachamos y las religiosas que nos llevaban se dieron la vuelta y nos dijeron que no volteáramos hacia atrás, que siguiéramos caminando. Rápidamente fueron trasladadas a un salón de clases y de repente comenzó el caos. Me acuerdo que hubo muchos camiones de bomberos, que había mucha gente tratando de ayudar con las mangueras y cosas que estaban usando. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos para contener el fuego en la iglesia y la carretera adjunta. Los funcionarios de la iglesia entraron al edificio para salvar lo que pudieran. Había algunos sacerdotes que entraron y tomaron el tabernáculo y la estatua de Nuestra Señora de San Juan, metiéndose donde estaba el incendio para sacarlos. El reverendo Patricio Domínguez y Pedro Rodríguez, el sacristán, sacaron la estatua de Nuestra Señora del Valle, ilesa a pesar de las llamas a su alrededor. Para nosotros fue un milagro. Seis años después, iniciaron la construcción de la basílica que tenemos actualmente. Vienen porque saben que algo sucedió y quieren ser parte de ello. Lo quieren experimentar. El día de hoy, más de 3,000 personas entrarán a la basílica para celebrar la misa crismal. Durante la misa, el obispo Daniel Flores bendecirá tres aceites. El aceite de los catecúmelos, el aceite de óleo de los enfermos y finalmente el santo crismal, que se usa en la ceremonia de dedicación de una iglesia. Aquí, el obispo unta el altar derramando el santo crismal en medio del altar y en cada una de sus cuatro esquinas. Estos tres aceites se usarán en la administración de los sacramentos durante el año de la diócesis. Con un informe de Cecilia Gutiérrez, Ana Paulina Marín, Noticias a las 9.